En este preciso momento estoy en el Parque Rodolfo. Estoy rodeado de jóvenes con los cuales estamos preparando un corto de televisión. Ustedes no los ven. Son jóvenes a los que conocí hoy. No sé dónde nacieron ni a qué partido político pertenece. Lo importante es que ponemos lo mejor de nosotros para sacar algo adelante. Así trabajaremos en equipo para cambiar Montevideo y ponerle alma a esta ciudad. Carminati Intendente. La experiencia de hacer.